Tal vez sea más rico si lo comes junto con los limones. ¿Me estás pidiendo que muerda los limones? No, solo creo que una persona aventurera se atrevería a hacerlo. ¿Por qué me estás tomando fotos? ¿Qué? ¿Cómo que por qué? Porque te ves muy linda. ¡No! ¡No me tomes fotos haciendo cara! A ver, otro poquito. ¡Vamos! Se siguen divirtiendo. Aún no entiendo cuándo empezarán los problemas.